Buenas tardes niños Mocosos Hoy vinieron los médicos a vacunarlos Entonces van pasando en filita Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita ¿Bueno? ¡Hola niños! A ver, a ver, ¿quién va primero? Las indecisas Ay no Roxana Pazos Ay no, 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 mi hiperventilo El que se cree valiente Yo voy chicas Gracias Ricardo Venga papito, respire profundo ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto Roxana Calamidad de Sánchez La chillona Ay no, me dio, me dio Ay yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Por favor, yo no quiero Ay pase mamita, no duele nada Ay mamita, ve al tamaño de la vacuna No duele nada A ver mamita, respire profundo Vas a sentir un leve piquetito Ay Jesús